Me dijiste esas pastillas para sabotearme la noche con Isabel Viejo, esa vieja nos está cagando todo Vos nos dejaste tirados por estar con ella Respetirlo otra vez, ¿sabes? ¡Que te cojas tu cosa y te abres de mi apartamento! ¡Eso dije! Aunque el ambiente en el apartamento sigue siendo una mierda Se supone que los amigos deben permanecer siempre juntos Pero lo que es en serio Es que lo voy a terminar, Isabel Y así concluyen nuestras trece horas y veintidós minutos que hemos vivido Y quien diga que los Ibu no fueron influyentes para derrotar al imperio No sabe nada de nada Totalmente de acuerdo ¡Ey! ¿Maratón de las ocho películas de Harry Potter o qué? ¡Pero hay una papá! Ponela, ponela para ver la mamacita Emma Watson ¡Uuuh! Eso es acaso Muchachos No le gustaría hacer otra cosa ¿Como qué? ¡Ah, esto sí es un parche bacano, ¿no? El medio ambiente, el medio ambiente, el contacto con la naturaleza, el aire ¿Qué? ¿Qué? Y lo único que hay es plazas de perro y marihuaneros Es que si nos estuvieran grabando en un programa de esos de televisión Déjame decirte que nos veríamos demasiado gay ¡Ah, ustedes sí son pesimistas! ¿Sabes cuál es una buena idea? Ir al Museo del Arte Moderno ¡No! Hacer una fiesta hoy en el apartamento Traemos mujeres, traguito Y tiqui tiqui ¡Me gusta! ¿No para todos, Jaco? Y todos para uno Señoritas Bienvenidas al paraíso Perdón, amigo, ¿qué es doctor? ¿Está buscando una bella chica? Uy, interesante Represento ¿Qué? Reyes, ¿es la vida que nos merecemos o no? Salud Como prenda de perdón Te presento a Mariana Mucho gusto Reyes, que vos eras un doctor Y también que vos cascólo Así que se hagas ese palo y haces un ocho enorme Yo los dejo solos para que me conozcan y hablen Dale, gracias ¿Cómo te llamas? Jaco ¿Cómo estás? Contenta de verte ¿Tú cómo le estás pasando? Bien, aunque te puedo ser honesta Claro No quiero sonar grosero Y la verdad me pareces muy linda Probablemente me arrepienta de no aprovecharme de ti esta noche Ni de seducirte usando frases prefabricadas Y quizás en alguna noche de calentura me masturbe pensando en ti Pero en este momento no me interesa caerte bien Disculpa Uff, eso es demasiada honestidad Incluso para la mujer más libertina de todas Que estés bien Odio a los hombres que no saben escuchar el llamado de la atención de una mujer desesperada Mucho gusto Zeta Qué pena, estoy con mi novio Bien, ¿qué pasa? Sígueme la comida Hola Mucho gusto Tampoco me da la mano Siempre me ha pasado lo mismo Siempre ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo que nada? ¿Saben qué mis amores? Esta es mi habitación Vaya que yo ya voy que lo que te espera es duro San Rican, no Rey, contame pues ¿Qué pasó con Mariana? Nada Pues Ella no era mi estilo Zeta ¿Qué no sirve de esa canción de Gage? Siento un desequilibrio en la fuerza ¿Qué pasa? Nada Mi sentido arácnido me dice que se trata de Isabel ¿Cierto? Sí La verdad es que la extraño mucho ¿Y no han hablado? No La llamo y no me contesta Le dejo mensajes y no me responde ¿Quieres que hable con ella? ¿Y decirle qué? Pues Ella en una semana se va para New York Y La verdad no quiero como interferir en su vida ¿Significa Que no harás nada para que No se vaya? ¿Por qué te referís? No sé En hacerle algo que sea grande No sé Un regalo que sea Extravagante Algo así Así como las películas de Hollywood Zeta Vos te vas a tener ese amigo que pinta cuadros de superhéroes Sí ¿Por qué? Pues tengo una idea perfecta Para el que el regalo estrafalario ¿Estrafalario? Sí, estrafalario Bueno, extravagante ¿Qué necesitamos? Nos da el resultado Es un gran pastel Que necesita mucha Pero mucha harina ¿Un pastel? ¿Es que acaso alguien está cumpliendo años? Pues, ¿me entienden? Un pastel Cumpleaños ¿Me entienden? ¿No? Bonito Ay, Zeta Imbécil